Hola, soy Claudia Blix. Se ha ido un grande de México, Héctor Bonilla. Este es un homenaje. Lo conocí en el diluvio que viene en 1978. El atractivo padre silvestre cantaba y bailaba en una obra del genial Manolo Fábregas. Estudió actuación en el IMBA, pero además era director, escritor, músico. Su debut fue en 1962 con la película Jóvenes y Bellas. Fue el productor y actor de la película que cambió el rumbo del cine en México para siempre. Rojo Amanecer en 1989. Muy valiente se atrevió por primera vez a hacer una cinta sobre hechos políticos como fue La Matanza del 68. Trasgresor, muy disciplinado, profundo, fiel a sí mismo, siempre eligió los proyectos que le interesaban sin pensar en el dinero que iba a ganar. Su carrera sería en todos los medios. En 1967 debutaría para la televisión en La Casa de las Fieras, telenovelas como Viviana con Lucía Méndez, La Gloria y el infierno con Ofelia Medina, fueron algunas de las más exitosas. En el documental Porfirio Díaz, 100 años, dio vida al expresidente mexicano. Este personaje le encantó porque tenía muchos matices. En teatro, las más destacadas fueron El Vestidor, Mi Vida es Mi Vida y Almacenados, la cual hizo con sus hijos. Él tenía algo que pocos actores tienen. Con su actuación lograba transmitir emociones a tal grado que te hacía sentir lo que él quisiera. Tristeza, enojo, felicidad, angustia, aplausos y adiós al gran Héctor Bonilla.